Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Pues, ay qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que dio luz a mi vida, apagándola después Ay qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Sufrir, 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 sufrir Para hacerme, para hacerme sufrir, sufrir, sufrir Sufrir, 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 sufrir más Sufrir ... Sufrir Sufrir Suflir Sufrir Sufrir ¡Halo!